Gracias por ver el video. ¿Por qué queremos hacer transepitelial? Lógicamente porque todos nos hacemos crosslink y los que lo hacéis crosslink es igual, lo habéis visto, sabéis cómo funciona. Evidentemente el crosslink, tal como se ha definido y tal como se sigue manteniendo, significa desepitelización completa, no una desepitelización pequeña y central como hacemos en la PRK, sino grande. Un tiempo de invivición de las vitaminas sobre la córnea para que la absorba y una vez que oscila, dependiendo del producto, utilicemos entre 20 y 30 minutos y clásicamente, o sea lo que denominamos el clásico crosslink, son 30 minutos de aplicación de luz ultravioleta. Evidentemente la intención de hacerlo transepitelial es para evitar el dolor secundario y todas las complicaciones relacionadas con la desepitelización. O sea, pensar que el 95% de las complicaciones que se han descrito con crosslink tienen que ver con desepitelización o bien complicaciones inmediatas o bien complicaciones tardías. Y muchas de ellas provocan alteraciones de visión. Esa es la razón fundamental. Y realmente seguro que sabéis, dejadme que acabe este puntito entero, sabéis que se han probado muchísimas técnicas. Desgraciadamente, igual os parece un poco severo el comentario, pero yo pienso que estaréis todos de acuerdo, ninguna de ellas se ha testado tan bien como se ha testado el protocolo de Dresden. Y la razón es muy simple, porque ninguna de ellas lleva 10 años. Cada 3 o 4 meses aparece un nuevo producto, una nueva riboflavina con una nueva formulación que, bueno, lógicamente el que la propone, pues dice que sí que va a funcionar. Pero no tenemos los datos de, tenemos el protocolo de Dresden. Es por eso que incluso los que las practican, si tienen un caso de queratocono claramente agresivo, lo que hacen es el protocolo de Dresden. Y lo que están utilizando este tipo de tecnologías es para otro tipo de queratoconos, sospechas de queratoconos o asociados a ciencia refractiva tipo PRK. Pero no lo hacen para tratar un queratocono que está claramente avanzado, porque no están seguros. De hecho, todas estas son las publicaciones que existen sobre la utilización de riboflavina o cualquiera de sus fórmulas transepiterial. Los de arriba tienen resultados algunos positivos, algunos negativos, pero son resultados controvertidos. Hay algunos estudios que están claramente en contra de utilizar las técnicas actuales con riboflavinas que atraviesen el epiterio. Y la razón, como os podéis imaginar, es que los resultados en cuanto a la distribución de la riboflavina dentro del estrógeno corneal es muy poco uniforme. ¿De acuerdo? Bueno, hay una nueva estrategia desde hace un tiempo y me refiero a nueva, nueva dirigida a la aplicación de riboflavina. Porque la iortoforesis tiene muchísimos años. La describieron hace muchos años. Se ha utilizado en otras áreas de la medicina e incluso se ha aplicado en oftalmología para introducir antibióticos y esteroides. Lo que pasa es que como era un tema complejo de montar, pues se dejó. Yo, como sabe Manel, estoy involucrado en un proyecto de volverlo a utilizar. Ahora que tenemos un instrumento que realmente es muy sencillo de manejar, ojalá podamos no solo trabajar con riboflavina, sino que podamos poner esteroides y poner antibióticos. Básicamente es un pequeño artilugio extraordinariamente cómodo de manejar, como el que veis aquí. En donde tiene un pequeño reservorio y tiene un electrodo principal. O sea, este es el aparatito que tenéis, muy sencillo de aplicar sobre el ojo. Bueno, os quiero presentar dos datos. Esto no lo hicimos. Nosotros lo hicieron en la Universidad de Toulouse, el profesor Marecás y su equipo. Y aunque está publicado, o sea, podéis buscarlo en IOBS el 2 de marzo de este año. Básicamente, y no me voy a enrollar demasiado, lo que hicieron es trabajar con conejos, como siempre. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que observaron, comparando el tratamiento convencional con... Tratamiento convencional me refiero a deshepitalización completa y una aplicación de riboflavina durante 30 minutos. Comparado con el tratamiento con iontoforesis, que son 5 minutos de tener aplicada esa baja corriente eléctrica, es que tenían aproximadamente una concentración de riboflavina de la mitad utilizando iontoforesis comparado con el convencional. Cuando lo que utilizaron es microscopía bifotónica para evaluar la profundidad hasta donde llegaba la riboflavina, fijaros que había una pequeña diferencia, no estadísticamente significativa, era mayor la profundidad que lo que le llevaba con el tratamiento convencional comparado con el que utiliza riboflavina. Lo mismo, bueno, estos son los datos presentados en otra gráfica, o sea, la profundidad es algo mayor en el tratamiento convencional, pero solo un poquito mayor, fijaros que aquí, casi es mayor con la iontoforesis. Con lo que no habían diferencias significativas en cuanto a la profundidad y en cuanto a la uniformidad de la penetración, que era lo más importante, o sea, lo más es cierto que en algunos estudios, utilizando formulaciones extrañas de riboflavina sin iontoforesis, sí llegaban en algunas áreas de la córnea a 300 micrases, muy pocos, pero algunos llegaban, pero lo hacían en una zona y en muchas otras no, por lo tanto era una distribución muy poco uniforme. Aquí hay una distribución muy uniforme y fijaros que el aspecto con esa microscopía bifotónica del estroma es bastante parecido en la iontoforesis comparado con la convencional. Por tanto, a pesar de que la concentración, cantidad de moléculas por volumen era menor, lo que confirmaron en el modelo del conejo es que llegas a los dos tercios del estroma de una forma uniforme y con una concentración suficiente por encima de lo que se necesita para realizar un crosslink como el convencional. Bueno, los datos clínicos, y de nuevo estaréis también de acuerdo en que demostrar que algo como es el crosslink para detener la evolución del queratracono es útil, tiene poco sentido que nos presenten trabajos a seis meses, a un año, o sea, claro, tenemos todas las ganas de presentar, pero realmente tiene poco sentido, porque todos los crosslinks detendrán seguramente durante seis o doce meses, entre otras cosas, porque después del crosslink tenemos una variación topográfica que se prolonga durante los ocho meses, por lo tanto, no sé cómo podemos decir que al cabo de un mes es estable, salvo que lo que no ocurre es que haya un queratracono agudo. En cualquier caso, lo que estamos haciendo, hemos empezado a hacer con la Universidad de Toulouse y nosotros en IMO, es tratar 20 ojos en el mismo paciente, 20 ojos con el tratamiento convencional y en el mismo paciente 20 otros, el otro ojo con el tratamiento con crosslink. Yo os voy a presentar simplemente un caso, bueno, os voy a presentar primero el vídeo para que veáis un poquito como lo simple que es. Evidentemente trabajamos con anestesia, pero no hay que desepitelizar. El decir que el epitelio después del tratamiento de crosslink y de 20 minutos, perdón, 9 minutos de radiación ultravioleta del epitelio está completamente íntegro, supongo que ninguno de los que operáis os lo creéis, no está completamente íntegro y por tanto sí aplicamos lente de contacto. Lo que pasa es que en 24 horas ese epitelio está regenerado porque esas alteraciones que le hemos provocado con la manipulación y con la exposición y desecación durante la luz ultravioleta altera, lógicamente, el epitelio, pero lo altera de una forma leve y en 24 horas está resuelto. Vemos la timoflamina y, como os digo, una vez está lleno, sobrepasa esta rejilla, aplicaremos la corriente eléctrica durante ese corto espacio de tiempo, conseguimos que esa timoflamina, una timoflamina especial, que tiene la fórmula secreta Manel, y lo que hace es penetrar a estos 300 o 400 micras, como os he dicho, con una distribución muy similar a la que tenemos con el tratamiento convencional. O sea, realmente, de todo lo que sabemos hasta ahora, esta es la única estrategia que, con epitelio íntegro, nos permite introducir riboflavina de un modo muy similar a la que tenemos con la técnica convencional. ¿De acuerdo? Este es el caso que se ha presentado en la película. Bueno, del 2009 al 2012, simplemente es que, mirad el mapa diferencial, sí que había una clara inestabilidad en el ojo derecho, una cierta estabilidad en el ojo izquierdo, como es un paciente, si hubiera observado esto en un paciente de 22 años, probablemente le hubiera sugerido que se hiciera crosslink en los dos ojos, pero es un paciente que tiene 33 años. Por lo tanto, si hay estabilidad topográfica, tampoco tiene sentido, bueno, por lo menos en mi opinión, plantearle crosslink, si se lo planteamos en el ojo derecho, y veis, como ocurre a veces, no siempre, pero ocurre a veces en algunos queratoconos, con crosslink convencional o con dientoporesis, o lo que sea, que es que hay una modificación significativa de la refracción. No siempre ocurre, pero a veces ocurre. Lo que casi siempre ocurre es que la mejora huelza visual con corrección mejora después del crosslink, porque, de alguna manera, que nos propretende el tratamiento, pero de alguna manera corregimos cierto grado de irregularidad. Y este es el mapa diferencial después de estos seis meses de crosslink. Repito, estos datos no tienen ninguna relevancia, y por eso hemos de esperar los cuatro años de seguimiento para saber si realmente hay una diferencia significativa o no con el tratamiento convencional. Y esto simplemente para mostraros que al cabo de un paro o tres de meses, en general, la restauración de esa córnea anterior permite tener ya evaluaciones de calidad óptica muy buenas justamente con crosslink en general. Y bueno, aprovecho para recordaros que Eucona se celebra este año en Londres, junto con la SCRS, en la primera semana de septiembre. Y, por cierto, mañana, este año, hacemos por primera vez una simposium especial, mucho más largo de lo normal, que está enfocado al manejo diagnóstico, manejo quirúrgico y médico, del que ya reconozco. Bueno, o sea, que crosslink está allí. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.